Bienvenidos a este segmento deportivo abriendo esta semana para repasar lo sucedido en el fútbol el día domingo, en la jornada de ayer. En primer lugar porque se desarrolló una nueva fecha del torneo clausura de la primera B y en el cual Universidad consiguió un empate en condición de visitantes. Fue 1-1 ante Renato Cesarini con el gol académico fue a través de Bruno Givergia y el gol del local de Agustín Foglia. Con este empate Universidad sin embargo estira la ventaja del primer lugar porque Charrense Fútbol Club fue su inmediato perseguidor ha caído en la jornada de ayer. Así Universidad tiene 31 puntos y lidera esta tabla de posiciones del torneo clausura seguido por el equipo de Charras con 29, Belgrano de Coronel Moldes y Juventud Unida de Coronel Baigorria con 25 y Esportivo Municipal con 24 entre las principales posiciones. Y pasamos al fútbol femenino porque hay que dar dos buenas noticias porque los dos elencos de la universidad han pasado a la siguiente instancia a las semifinales. En primer turno el equipo de Universidad Blanco venció por tres tantos contra uno a Rosario Fútbol Club recordando que en el partido de ida había sido empate en uno. Y en segundo término aquí en el campus universitario en la jornada de ayer Universidad Verde cayó contra fusión Fútbol Club por dos a uno y el partido de ida había sido el mismo resultado pero en favor de Universidad. En la definición de tiros de penal venció cuatro conversiones a dos el equipo de Universidad Verde. De esta manera tanto el elenco de Universidad Blanco como el de Universidad Verde se enfrentarán y se eliminarán entre sí en la siguiente instancia en las semifinales de este torneo oficial del fútbol femenino. Y por último un adelanto de lo que se viene esta semana en el retorno a la actividad del básquetbol en el marco de la Asociación Río Cuartense de Básquet en la rama femenina estamos hablando porque se va a disputar la fecha número 13 que tendrá acción para la universidad en el gimnasio mayor el día miércoles desde las 21 horas ante el equipo de de Gorriones. Y con esta información del básquetbol llegamos al final de este segmento deportivo. ¡Gracias!